Este viernes inició el operativo Salva Vidas 2022 en Coaxacoalcos, el cual concluirá hasta el 29 de agosto. El alcalde de Coaxacoalcos, Amado Cruz Malpica, dijo que esperan una jornada con saldo blanco que convoque a las familias a disfrutar de las aguas del Golfo de México. Es por ello que esperan la llegada de muchos turistas durante las próximas semanas que puedan generar una buena derrama económica. Lo cierto es que la región siempre es convocada a Coaxacoalcos, particularmente por las oportunidades que tenemos de tener esta riqueza natural y además por algunas plazas presenciales que también tienen la región. En el despliegue del operativo Salva Vidas 2022 se contará con cuatro ambulancias, una embarcación tipo boa, tres pick-ups, un comando, un camión de bomberos, una lancha, once patrullas, cuatro motopatrullas, dos chargers, equipos de primeros auxilios, unidades de respuesta rápida, unidades de apoyo vial, para sumar un total de 43 unidades y 173 elementos de diferentes corporaciones de seguridad y rescate. Con imágenes de Carlos Heredia, reportó para la Agencia Imagen del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo.